La víctima fue un vecino de la calle Fuente Nueva que fue atracado sobre las cinco de la madrugada tras la finalización de su jornada laboral. Tras estacionar y bajar de su vehículo de regreso a casa, fue sorprendido por dos individuos que le obligaron a alejarse del lugar para no ser grabados por las cámaras de seguridad. Los dos le amenazaron con un arma blanca y lo que parecía ser una pistola. Le registraron y sustrayeron una mochila bandolera con sus pertenencias así como un colgante. Los dos jóvenes autores emprendieron la huida en sentidos contrarios intentando la víctima seguir a uno de ellos sin conseguirlo. Mientras esto ocurría la víctima gritaba para que alguien llamase a la policía. Gritos que escuchó su mujer que llamó a los servicios de emergencias. Los agentes iniciaron la investigación que llevó a identificar a uno de los autores que fue detenido en una vivienda de la barriada Miguel Ángel Blanco. El joven no negó la participación en los hechos pero manifestó que cuando toma algún tipo de medicación o pastilla no recuerda lo que hace. Continúan las que gestiones para conseguir la identificación plena del segundo autor por lo que no se descarta una nueva detención en los próximos días. El detenido, que ya cuenta con seis detenciones anteriores por hechos similares, ha pasado a disposición judicial.